Ha llegado el momento, ha llegado el momento de demostrarme a mí mismo de lo que soy capaz de hacer, de dar mi 200% cada día, ha llegado el momento de poner rumbo a la mutación. But when you need it's nothing that I can't do, when you're walking in I know it's true. I, it doesn't even matter how hard I try, cause when I hear your voice my walls come down, boy you are the only thing I want. 103 bullaques, 103 con 3 bullaques, señores. En la vida había visto eso en la báscula. Bueno, miento, sí que lo he visto, pero de puto gordo. Y ahora, coño, la condición ahí, 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 gordo no se me puede considerar, pero los kilos están entrando bien. Estoy muy motivado ahora, ya sabéis chicos, que lo importante es asentarlos, no voy a cometer error de ahora ponerme a definir para volver a perder 20 kilos, pero todo va a sorbredas, como has visto, me he sacado también fotos, porque hoy es día de revisión, hoy os voy a mostrar toda mi dieta al detalle, os mostraré a ver qué me cuenta Alexis, así que, día completísimo. Si queréis chicos, vamos a poner rumbo a la mutación. Vale señores, listo, medidas a día 4 de mayo, como en cada episodio de rumbo a la mutación, vamos a comparar, por lo menos con la anterior semana, ¿vale? Sí, de entre 10 a 14 días han pasado, ¿vale? El 21 de abril, así que vamos al lío. Cuádriceps, semana previa 66 centímetros, hoy 67 centímetros. Gemelo, 41,5 en la anterior toma de medidas y en la de hoy 41,5. Se está manteniendo igual, esto es lo que os quería contar también, el trabajo de gemelos me he olvidado un poco, porque tal obsesión por entrenarlos, día sí, día no, día sí, día no, me estaba limitando en poder, digamos, recuperar y descansar por completo, para así poder entrenar lo que verdaderamente me interesa, que es la espalda y demás. Entonces, lo que hacía de ir a entrenarlos cada día a la mañana, ya no lo estoy haciendo. Pectoral, esta medida es muy jodida de tomar, pero bueno, más o menos se ha mantenido igual, 121 centímetros, ¿vale? Brazo, esta sí que estoy muy contento. Semana anterior 43,5, hoy 44 centímetros, ya va más o menos, cuando lleguemos a 45 ya se puede decir que tenemos un brazo algo decente. Cintura, aquí sí que sabía que iba a subir, o sea, es parte del proceso. La semana previa tenía 89 centímetros y ahora tengo 90 centímetros. Chicos, me preguntasteis muchísimo cómo tomar las medidas. Muy brevemente, ¿vale? Tenemos muchas referencias que podemos usar para tomarnos las medidas. Hay gente que se toma de la cadera, de la cintura, que se toma el cuello, que toma el glúteo. Entonces, estas son las que yo tomo personalmente, las que me gusta tomar. Tampoco considero que hay que medirse hasta las pestañas, pero lo más importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer una medida, es que toméis un punto de referencia y siempre lo hagáis del mismo modo. Por ejemplo, el cuádriceps, ¿vale? Podéis usar de referencia la pelvis, ¿vale? Y la rodilla, medir, ¿vale? Que de normal, pues igual os sale 80 centímetros, ¿sí? Y la mitad, que sean 35, que sean 40, ¿vale? Que sea por donde lo tomáis. El bíceps, pico más prominente, donde lo veáis más grueso y apretando, ¿de acuerdo? Pectoral, por los pezones y siempre en el mismo sitio, ya que si os medís en un sitio distinto de la espalda, variará muchísimo. Cintura, por ejemplo, me tomo de referencia 3 centímetros debajo del ombligo y ahí lo mantengo siempre, porque si lo movéis, se alterará. Gemelo, aprieto, ¿vale? Y en el pico más prominente, ¿sí? Al inicio del gastroquemio, ¡plas! Lo pongo. Y ahí sabéis que nunca, nunca os vais a confundir, ¿vale? No es vital, pero sí que es un buen indicativo de que las cosas están yendo bien, ¿vale? Que os suban los perímetros de las extremidades pectorales, etc. Así que vamos a por el cardio, chicos. Chavales, no sé si os habéis percatado, o alguno se acuerda de cómo me quedaba esta gaviseta hace, no sé, un año, pero siento que me va a estallar. Y creedme que no hay sensación más calificante que esta. Por eso tenéis que poner rumbo a la abundación. Bueno, señores, primera comidita del día. Ya hemos vuelto en el cardio y esto está de locos. Pancakes proteicos, ¿vale? Tortitas de avena de toda la vida, que no es más que claras de huevo, 260 mililitros, dos huevos enteros, 100 gramos de avena y 5 gramos de aceite de coco, que es el que uso para freírla en la frantera. Harina de avena en vez de copos, puedo elegir, ¿vale? Pero me gusta más la harina de avena porque me cae menos pesado, o sea, no ocupa tanto volumen. Aparte que, bueno, el sabor está bastante top. No es la comida que más disfruto, que más apetito tengo, pero bueno, la metemos porque hay que mutar, señores. Bueno, señores, vamos a por la segunda comida, que va a ser la comida preentrero, que la digiremos... digir... digeriremos... digeriremos... 40 minutos, 60 minutos, una cosa así, entre que calentamos y demás. Tenemos por aquí 100 gramos de crema de arroz, ¿vale? 50 gramos de proteína hidrolizada, que es esta Hydrowave Sabor Pugisa Cream, que me encanta, ya sabes que es mi favorita, con 100 gramos de arándanos congelados, ¿vale? Fruta, pero bueno, elijo arándanos, que me gusta mucho mezclarlo con los arándanos congelados. Y vamos a utilizar también 20 gramos de crema de almendra, que es mi favorita de la web, que está brutal, o sea, sabe a turrón su char, ¿de acuerdo? Siempre pesándolo directamente en la báscula, cabrones, que si no luego chupereteáis la cuchara y salen más de lo que debería. Mira, lo que buscamos con este pre-entreno es una digestión rápida, ¿vale? Tener carbohidratos de biodisponibilidad inmediata, ¿vale? Que nos den energía al momento, que lo conseguimos con la crema de arroz. La proteína hidrolizada va a hacer que esa asignación sea súper rápida y que la digestiremos muy bien, y la crema de almendras, el ácido graso, va a hacer que se ralentice, digamos que se sostenga la glucemia en sangre. Es decir, que no nos provoque un pico de glucemia tan pronunciado que luego nos provoque de igual modo una hipoglucemia reactiva, ¿vale? En otras palabras, que nos mantiene la glucemia y la energía sostenida a lo largo del entrenamiento y demás, ¿vale? Pero tan solo un poquito para que no nos resulte pesado el entrenamiento. Así que... Bueno chicos, manos a la hora, vamos a por el entreno de empujes, que aunque el último episodio de la saga fueron empujes, es lo que ha tocado, pero no va a ser el mismo entreno de empujes, sino que estamos rotando ejercicios, ¿vale? Empiezo nuevo bloque esta semana, que tengo muchas ganas, volvemos a la banca después de hace tiempo. No voy a mostraros todo el entrenamiento y explicar detalle como tal, ya que es un vídeo explicando la dieta al detalle, así que os sugeré que hago una cosita y listo. Que por cierto, mirad qué camisera más guapa, rollo americana total, debajo también llevo otra, y es Great I Am, que os comenté en Instagram que han querido colaborar conmigo, así que pronto, muy pronto, estoy seguro que me darán un código, ¿vale? Así que todo aquel que le guste esta ropa sería un gran apoyo para mí y por supuesto, para que vean la marca, que pueden confiar en mí, que tiene feedback, que lo utilicéis, si os mola, como digo, esta prenda. Pero en cuanto a calidad y todo, es que es oversize, pancha, así como los que seáis así bodybuilders y os guste este rollo, tío, de verdad que es una pasada, así que vamos al lío. Siento raro, pero bueno, esta vez no metemos leg drive, si os acordáis que estuve haciendo una plan y de power con Jordi Benjure y tal, hice toma de marcas y tenía DRM 147,5, pero ahora tengo más masa muscular, entonces es el primer día de banca, no voy a hacer locuras hoy, pero pienso que obviamente voy a poder mover mucho más. Vamos a manos en rangos de entre 3 a 5 repes y 5 a 7, dos efectivas. Perfecto, perfecto ajustado, no sabía si 130 o 135, pero he tirado al margen de arriba del rango de repeticiones que quería tirar en esta serie, quedan 5, así que segunda serie, bajamos cara y vamos a amarrar el pes. Me siento fuerte de cojones, chaval, no había movido esto en mi puta vida. Como veis, metemos siguiente ejercicio, un movimiento de hombro, y estoy haciendo una sesión de empujes en la que los 3 primeros empujes, los movimientos de press, son cada uno de un músculo, y es que me he ido dando cuenta que tan solo hacía entrenos de empuje en el que primero reventaba el pectoral, haciendo que luego cuando quisiese empujar para hombro, todo el trabajo se lo iba a hacer pectoral. Por lo tanto, si esto os pasa, y además con una máquina Hammer, que el perfil de resistencia hace que el tramo final sea muy duro, si introducís este ejercicio al final de una rutina de pecho, se lo va a llevar todo el trabajo de pecho. Entonces, para los que os cueste focalizar el hombro presiando en un día de empujes, meterlo al principio. Bueno, señores, brutal destrucción. No me deja igual de reventado como un entreno de tracciones de espalda o de pierna, pero lo destrozo igualmente. La verdad que muy buenas sesiones con la banca, y otros movimientos nuevos que he introducido, que hoy he empezado nuevo bloque, vale que durará de 6 a 8 semanas, que he introducido muchos cambios, que ya os iré contando poco a poco. Así que os voy a enseñar la comida post-entreno, que es una de las que más me entran, que mejor me entran, perdón, que es una pasada. A ver si lo veis por aquí. 450 gramos de patata, con 230 gramos, en este caso de Entrecot, de Fit Food Online, que están brutales, y os salen muy muy bien de precio. Os dejo el link en la descripción, por si queréis probarlo, que os lo envían a casa, vale. Tenéis también un código que es FitWilli, que os hacen un descuento. De hecho, tengo arroz, pero bueno, hoy no lo tenía listo, y he preferido meter patata, que me encanta con la carne roja. Así que, listo. Plan improvisado de tarde. Nos vamos a ir ahora de nuevo al gimnasio, a ayudar a Inara, vale, con su entreno de piernas, que le ha fallado su compañera, y coño, empatizo, y ella se lo toma igual de en serio que yo, y no os podéis imaginar lo que es que te falle un compañero de entreno el día de pierna, cuando vamos verdaderamente al puto límite. Y en otros momentos de mi vida, he sido algo más egoísta en este sentido, pensando más en mí, priorizando, pues yo que sé, mis redes, mis proyectos, mi trabajo. Pienso que tenemos que cuidar a las personas que realmente nos demuestran, que en este caso son esa Inara, y dedicarles, pues, nuestro tiempo, nuestro cariño, y coño, y darle muestras de amor, en este caso, que es, pues, ir a ayudarle con su sesión. Así que, vamos a exprimirlo un poco, y a Leo. Fuerte. ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡11! ¡Vamos! ¡12! ¡Último disco! ¡Vale! ¡Seguimos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Seguimos! 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 ¡Vuelve! ¡Seguimos! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Dos más! ¡Ainara! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Seguimos! ¡No! ¡Una! ¡Venga! ¡Otra! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Nara! ¡No! ¡Aquí! ¡Alguno debería de aprender, cabrones flamencos, bueno vamos con la cuarta comida, que ojo, entrenar, cansa ya se me había olvidado, no me refiero entrenando a Inara, estando de pie y demás, que voy notando que cuanto más peso, más me fatigo haciendo menos, así que habrá que lidiar con eso y aún y todo, tampoco tengo un peso tan tan alto como para que la vida sea incómoda, pero yo pienso que cuando alcance los ciento, más de ciento cinco ya empezaré a estarlo, así que vamos por la cuarta comida que tenemos, doscientos gramos de pollo de Fit Food Online, con noventa gramos de pasta y un poquito de verduras, nada más boniato a la del fryer, tenemos trescientos veinte gramos de boniato y doscientos treinta de salmón, de acuerdo, esta es una de mis comidas favoritas del día, me encanta me flipa el salmón, bueno realmente no sé cuantas calorías estás teniendo este vídeo lo estoy montando y todavía no las he calculado porque, bueno, por algo pago a un preparador, para desentenderme bastantes calorías tengo que contar cada día de mis clientes, pero como veis no es una burrada de calorías tenéis que pensar que llevo dos meses de volumen y lo que realmente piensa la gente a veces, que debe de ser un volumen no lo es, es decir, un volumen no es estar comiendo comida a paladas que te atragante la comida que no tengas apetito que no, 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 para nada es más, cuando se empiezan a sentir ese tipo de sensaciones ha de revertirse el proceso porque la comida no se está asimilando bien puede que estés pasándote del porcentaje de graso puede que hayas ya avanzado demasiado y el sistema digestivo esté diciéndote que necesites un respiro entonces, los incrementos calóricos han de hacerse poco a poco y si pretendes estar en una fase larga en volumen que es, como pienso que deben de ser en la gran mayoría de los casos para, como digo siempre ganar esa masa muscular y asentarla en caso de que no se tenga una buena base hace falta que los, como digo los incrementos sean muy poco a poco y que intentéis mantener el apetito en todo momento porque eso significa que vuestro cuerpo está haciendo un buen aprovecho de todos los nutrientes y de las calorías que las estáis usando eficientemente si queráis que se os suena para las digestiones que vais dilatados que perdéis el apetito puede que tengáis que retroceder y hacer un descanso de la dieta así que, de momento no estoy pasando, digamos esa agonía seguramente pasará ya que pienso estar mucho tiempo en volumen pero lo dicho no es lo que tenéis que buscar en un volumen la gente toma este concepto totalmente erróneo de la fase de volumen se pone a comer por comer y al final se acaban poniendo gordos así que, chicos seguimos a por la quinta comidita ¿Free crecer? y nos ponemos con la sexta por la sexta y última comida del día o llamada también pre-cama que en realidad no ha pasado tanto tiempo desde el salmón ¿vale? ahora ha pasado más que media hora pues porque quiero irme ya a la cama y punto ¿vale? si no tendría que esperar muchísimo más tenemos por aquí 50 gramos de harina de avena que hoy he querido hacerlo todo sabor como café que es café caramelo con 50 gramos de hidrolizado sabor capuchino o sea, todo café total con 150 gramos de arándanos que es que se han bueno, de hecho hay un potaje en el congelador que por eso lo han teñido y lo han dejado de morado ¿vale? y luego 20 gramos de crema de almendras que sabéis que es mi favorita y además una fuente grasa muy muy top así que chicos ahí os dejo las calorías totales espero que os haya molado este vídeo de un día en mi dieta de volumen que seguirán subiendo las calorías y agradeceros a todos los que me mandáis un mensajito que cada vez sois más de oye tío vas a callar bocas vas a tal estas cosas bueno solo deciros que no estoy haciendo esto para callar ninguna boca soy consciente de la mierda que me ha llovido y aunque pueda ser tentador querer hacer todo esto por intentar callar bocas no lo voy a hacer porque es por mí mismo y realmente nunca había tenido una motivación tan intrínseca como la estoy teniendo ahora porque verdaderamente esto me gusta es mi pasión y no voy a dejar que nadie nadie ni nada ni nadie me diga que no puedo hacer algo así que yo simplemente voy a seguir trabajando ¿vale? porque lo he dicho esto lo hago porque me gusta y nada espero que disfrutéis tanto como yo de todo este proceso que yo lo estoy haciendo como nunca de todo este volumen que pienso que está yendo sobre ruedas y que todavía queda mucho mucho por recorrer queda mucho trabajo por delante soy consciente pero vamos a pegarnos una buena temporada mejorando mutando como ya sabéis y creando una nueva versión así que chicos muchísimas gracias por haber estado ahí ya sabéis que se agradece muchísimo esa manita arriba que os suscribáis si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo de nuestro video Gracias por ver el video